Música Cocinamos a fuego lento pastel de carne rellena de queso Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música En un bol vamos a poner la carne picada, en medio vamos a hacer un agujerito como habéis visto Y añadimos los huevos, estos los batimos Música Añadimos la pastilla de caldo desmenuzada Música Y cuando la tengamos listo, volvemos a batir muy bien con el huevo Música Añadimos la cebolla y el ajo, que como veis la hemos pelado, lavado y cortado en trocitos pequeños También incorporamos un buen puñado de orégano Y un par de cucharadas de pan rallado Música Ahora solo queda mezclarlo todo muy bien Música La carne que yo he utilizado es de cerdo, pero podéis utilizar mitad de carne de cerdo y mitad de carne de ternera O ternera solo, o también podéis utilizar carne picada de pollo o de pavo Música Tienen que estar muy bien mezclados todos los ingredientes Esto es muy importante Música Música La masa de la carne tiene que estar bastante consistente Si veis que le falta pan rallado, pues como he hecho yo, le añadí un poco más Música Vamos añadiendo poco a poco el pan rallado, para que tampoco se quede demasiado seca la carne Música Forramos el molde, que este tiene que ser como veis alargado, con papel de horno Así vamos a facilitar mejor el que se desmolde Música Como veis es super fácil de forrar el molde que vamos a utilizar Música Una vez que lo tengamos forrado, vamos a añadir un poco más de la mitad de la masa de carne Música Música Una vez que hayamos puesto la carne, le vamos a ir dando forma Vamos a ir forrando todo el molde El fondo y las paredes Música Música Como estáis viendo, ya le estamos dando forma Y lo que tenemos que hacer es dejar un hueco en medio, que ahí es donde va a ir el queso Música 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 El queso que yo he utilizado es el mental Pero podéis utilizar el que más os guste Pero podéis utilizar el que más os guste Queso mozzarella Queso semicurado Queso curado Incluso el cheddar que está tan de moda ahora Música Música Una vez que le hayamos dado forma Música A la carne Ponemos nuestro queso ¿Veis? Justo en el medio, en el huequito Que lo hemos, que le hemos dejado Música Música Cuando hayamos puesto nuestro queso Lo único que falta es taparlo Lo que queda de la masa de carne La ponemos encima Y tapamos muy bien Ese queso Música No me diréis que la receta de difícil Tiene bien poco, vamos Es súper fácil Y el resultado, os digo, que es riquísimo Música Yo os aconsejo que vayáis probando Una vez lo hagáis con un tipo de queso Por ejemplo, con elmental como lo he hecho yo Otra vez con cheddar Y así vais a saber con cuál os gusta más Música Le ponemos en el fondo la rejilla Y encima ponemos el molde Con el pastel de carne Esto lo vamos a hacer para que el molde no toque el fondo Y así no se queme Y de esta manera también Se va a hacer el pastel de carne Por todos lados Por igual Música Mirad, os voy a enseñar varios trucos Por si no tenéis rejilla Podéis poner Dos moldes de emplatar O bolitas de papel de aluminio Música O también os va a venir muy bien Poner unas cucharas Al revés Ponéis tres Y encima ponéis el molde Perfecto Música Una vez que ya tengamos listo Nuestra rejilla Y encima el pastel de carne Ponemos a temperatura alta Y cuatro horas después Ya lo tenemos listo Música Una vez que esté hecho Sacamos y dejamos que se temple Una vez que esté templado Mirad Por esto Hemos forrado Con papel de horno Nuestro molde ¿Veis que fácil? Es una maravilla Música Una vez que lo haya desmoldado Lo ponemos En el plato que vayamos a utilizar Ponemos por encima El tomate frito caliente Música Espolvoreamos Con más orégano picadito Que esto le va a dar un gusto Buenísimo Música Y ya solo queda Disfrutar De este delicioso Pastel de carne Relleno de queso Mirad Que cosa Más rica Música Música Aquí tenemos Nuestro queso En medio Que maravilla No os podéis imaginar Lo buenísimo Que está Música Os dejo Más recetas De carne Como por ejemplo Este rollo De lomo De cerdo Relleno Con champiñones Si pincháis Ahora mismo En el enlace Que os está saliendo Os llevará directamente A la receta Música Música O quizás Os interese Alguna receta Más tradicional Como es Estas albóndigas Con tomate No me digáis Que no hay nada Más tradicional Que esta receta Si pincháis En el enlace Que os está saliendo Ahora mismo En pantalla Os llevará Directamente A la receta Música 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 Esta receta Es una de mis preferidas Y os lo recomiendo 100% Son una Carrillada En salsa A quien no le gusta Esta receta Pincha en el enlace Que os está saliendo Ahora mismo En pantalla Y os llevará Directamente A la receta Música Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música Música No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música 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 Música